¿Tenés monedas? ¿Qué le quieres? ¿A la propina? Al chancho Al chancho Joder, una moneda Porfa, nunca le metes una moneda al chancho ¿Para qué te la hago hoy? Al chancho ¿No hace nada al chancho? ¿Querés que saque? ¿No se vea? ¿No me grabe? ¿Puede ser? Ah, sí, bueno. Estoy grabando al chancho Es más interesante el chancho que vos ¿Qué haces, amigo? ¿Todo bien? Esto es la cine, dame un entreno Ah, no sabía ¿Qué? ¿Qué tipadas se viene ahí? Claro, pensé que me grababa a él Claro, estás hoy bien pasiva, amigo No, yo estaba grabando al chancho Me la picanteó Chupamuera Aparte, mirá si voy a encontrarme un actor Y le voy a poner la cámara acá Re fanástico, amigo Chupamuera, no sé quién es O sea, sé que es un actor, pero No sabía quién era Capo, capo Está mucho de su historia el chancho Sí, obvio, no lo dudo O sea, sé quién es Pero no lo reconocí